Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Brille, llora y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Brille, llora y aunque da mucho por andar tuve Como un río que camina hacia el mar 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 Pero deja llego que tus sueños sean olas que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Y a pesar de los errores tratar de estar mejor Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar